Algunas de las cosas dejadas atrás por nuestros antepasados antiguos son desconcertantes. Cuando decimos que son desconcertantes, no solo queremos decir para nosotros, sino también para los arqueólogos que las encuentran y los científicos que las estudian. Tenemos algunos descubrimientos arqueológicos maravillosamente extraños para mostrarte en este video y vamos a comenzar ahora mismo. ¡Adelante! Libro Hebreo Rescatado Arqueólogos y oficiales de policía tuvieron que trabajar juntos para salvaguardar nuestro próximo descubrimiento, que es una historia que viene de Turquía en 2018. El artefacto en cuestión es un invaluable libro hebreo de 800 años de antigüedad que había encontrado su camino en el Mercado Negro y estaba a punto de ser vendido ilegalmente en Diyarbakir, en el sureste de Turquía. El tomo medieval, que está cubierto de ilustraciones religiosas y comprende 22 páginas de cuero, se encuentra en un estado delicado y fue inmediatamente puesto bajo protección estatal. Esta es una de las miles de operaciones contra el contrabando que la policía en Turquía lleva a cabo cada año. Es una nación con un rico patrimonio cultural y miles de años de historia, hogar de alrededor de 3.000 ciudades antiguas construidas por 42 diferentes civilizaciones. La historia del país juega un gran papel en atraer turistas internacionales, por lo que las autoridades no ven con buenos ojos a las personas que intentan robar o traficar piezas de ella. El título y el texto del libro antiguo no han sido revelados al público, pero sería seguro asumir que es de naturaleza religiosa. Esperemos que algún día encuentre su camino hacia un museo. Baúl Louis Vuitton Continuaremos con una historia para los amantes de la moda. En abril de 2022, Connor Hildebrandt visitó a su abuela Beth en Toronto, en Canadá. Mientras estaba allí, decidió echar un vistazo por su sótano, donde encontró este impresionante baúl Louis Vuitton de 120 años de antigüedad. Connor, asombrado, preguntó a su abuela sobre el baúl, pero ella sabía muy poco al respecto, aparte de que pensaba que podría haber pertenecido a su propia abuela muchos años antes. El artículo es conocido actualmente como un baúl de vapor y habría sido hecho a mano en la sede del fabricante en París en Francia. Baúles como este son conocidos por haber sido vendidos en Francia e Inglaterra, pero no hay registros de que alguno haya sido exportado a los Estados Unidos de América o Canadá. ¿Cómo terminó en Toronto? Es un total misterio. Para deleite de Connor, el baúl todavía está en excelente condición y tiene un desgaste mínimo. Un talón de equipaje todavía adjunto al estuche sugiere que fue usado por última vez fuera de la casa en 1896. Beth no tenía idea de que era valioso y había pasado las últimas dos décadas usándolo para almacenar viejos equipos de costura. Descubrimiento de fósiles En el verano de 2020, un guardabosque se estaba cumpliendo con sus deberes en las montañas Sierra de California, en Estados Unidos, cuando encontró lo que solo se puede describir como un tesoro de antiguos fósiles. Van desde lo espectacular hasta lo bizarro. En el extremo espectacular de la escala, está el esqueleto completo de un antiguo mastodonte, excelentemente preservado y en condiciones casi perfectas. Del extremo bizarro tenemos los huesos de un salmón gigantesco, que debió haber pesado 180 kilogramos cuando estaba vivo. El hombre rápidamente convocó a expertos paleontólogos al área. Procedieron a descubrir más de 600 árboles petrificados, un camello prehistórico del tamaño de una jirafa y un antepasado del elefante que era previamente desconocido para la ciencia. Los científicos creen que todos los descubrimientos tienen alrededor de 10 millones de años de antigüedad. A partir de la información disponible en el sitio de los hallazgos, los expertos ahora creen que el área de drenaje del río Moquelumne alguna vez fue un bosque de robles rodeado por agua abierta. Es improbable que todos los animales vivieran aquí. En cambio, sus restos probablemente fueron llevados a esta ubicación por inundaciones o escombros volcánicos. El paisaje de California debió haber lucido muy diferente en aquel entonces. Descubrimiento de té prehistórico Hoy en día, asociamos mayormente el acto de beber té con los británicos, aunque en realidad fueron los chinos quienes idearon el concepto de preparar y beber té. No es típicamente un hábito americano, y sin embargo, la historia del consumo de té en América podría remontarse mucho más atrás de lo que la mayoría de la gente imagina. En 2012, arqueólogos confirmaron el descubrimiento de unas pocas tazas de cerámica justo fuera de St. Louis. Una de esas tazas contenía rastros de té que fue preparado 900 años antes. Las tazas fueron descubiertas dentro del perímetro de lo que alguna vez fue la antigua ciudad de Cahokia en Missouri. Aunque llamar al líquido dentro de la taza en cuestión té podría hacer ampliar la definición. Era un líquido negro con alta concentración de cafeína y no era café. Este líquido podría haber sido lo que los colonos europeos escribieron en el siglo XVII, cuando dijeron que habían observado a personas nativas realizar un ritual involucrando grandes volúmenes de algo llamado bebida negra, después de lo cual bailaban y luego vomitaban. Este descubrimiento de 2012 es la primera evidencia de que la bebida negra de leyenda era real. Si se utilizaba en rituales, era tan importante para los nativos americanos como una taza de Starbucks por la mañana, es importante para los trabajadores de oficina hoy en día. Pasado prehistórico de Copenhague La historia de la gran ciudad danesa de Copenhague tuvo que ser reescrita después de este próximo descubrimiento que se hizo en 2018. Directamente debajo de la plaza del ayuntamiento, los arqueólogos han descubierto un antiguo cementerio que contiene los restos de 20 hombres, mujeres y niños. Todos ellos fueron sepultados hace alrededor de mil años. Eso significa que preceden la fundación de la ciudad de Copenhague. La historia oficial de la ciudad dice que fue fundada por el obispo Absalón en 1160, después de que el rey Valdemar le regalara tierras. Antes de esto, se supone que el área había estado desocupada. Desde 2018, se han encontrado otros 10 cuerpos debajo de los 20 originales y los arqueólogos sospechan que aún hay más escondidos debajo. Puede que todavía sea cierto que no había concepto de Copenhague antes de que el obispo construyera su primer castillo aquí, pero obviamente había gente aquí antes de su llegada. Tentadoramente, los arqueólogos que todavía están en el sitio creen que ahora podrían haber identificado los restos de un antiguo edificio de piedra, quizás una iglesia, cerca de los restos humanos. La verdadera historia de los primeros ocupantes de Copenhague finalmente podría ser contada más adelante este año. Tumba China Nos dirigimos a China para nuestro próximo hallazgo. Es una tumba de forma octogonal inusual que fue construida en Yangkuan hace unos 700 años y los murales pintados en sus paredes cuentan algunas historias inquietantes. El techo piramidal de la tumba está cubierto de imágenes del sol, la luna y las estrellas. Todo bastante normal para su época. Pero uno de los murales de la pared cuenta la historia de unos padres intentando enterrar a su hijo vivo. Los otros murales son curiosos porque representan a personas vistiendo ropa mongola en lugar de la ropa tradicional china de la época. Es posible que la escena de enterrar al niño no sea tan siniestra como parece inicialmente. Hay una leyenda china antigua sobre un hombre llamado Guo Yu. Él y su esposa cuidan de su hijo y de la madre de Hu, que está enferma. No tienen suficiente dinero ni comida para proveer a ambos, así que optan por enterrar al hijo y salvar a la madre. A cambio de esta aparente buena acción, los dioses los recompensan con el descubrimiento de monedas de oro cuando intentaron cavar un pozo para obtener agua. Ahora que son ricos, desentierran a su hijo y viven felices para siempre. ¡Qué leyenda tan bizarra! Misticismo grabado de Chaukundi Muchos de los residentes de Karachi, en Pakistán, creen que las tumbas de Chaukundi están embrujadas. Esa es una perspectiva interesante, pero esta necrópolis no necesita historias de fantasmas para ser interesante. Ya es uno de los edificios de arenisca más impresionantes del mundo. Tomó tres siglos terminar de hacer y tallar estas estructuras, con trabajos comenzando en el siglo XV y terminando en el XVIII. Podrías esperar algo un poco más grande después de 300 años de trabajo, pero presta atención a la intrincadeza y detalle de los grabados y patrones en los lados de los bloques de arenisca. No hay manera de apurar ese tipo de trabajo. Toma el tiempo que toma. En cuanto a las historias de fantasmas, incluso los guías turísticos que dependen de mostrar a la gente alrededor de las tumbas para ganarse la vida, no están dispuestos a acercarse a la necrópolis después de que el sol se pone. Estamos de acuerdo con ese consejo, pero no porque las tumbas estén embrujadas. Es solo que si las visitaras en la oscuridad, nunca llegarías a ver las espectaculares escenas talladas en la piedra, y eso sería un terrible desperdicio. Reliquias reales Las líneas de metro bajo la ciudad brasileña de Río de Janeiro actualmente se están expandiendo. Ese proceso significa cavar en tierra, que no ha sido perturbada durante siglos y ha resultado en algunos descubrimientos sorprendentes. Uno de ellos es un pequeño cepillo de dientes de marfil, que se cree perteneció al emperador Pedro II. Otro es un tipo de pasta de dientes que se cree fue formulada para una reina portuguesa. Hasta ahora se han hecho más de 200.000 descubrimientos, casi todos los cuales provienen de los siglos XVII, XVIII y XIX. Curiosamente, un número sustancial de los artefactos tienen conexiones reales o aristocráticas. Incluso hay una botella de agua ornamental con las palabras, a la familia real, grabadas en el lado. Los arqueólogos inicialmente estaban desconcertados por la cantidad de descubrimientos reales porque esta parte de la ciudad solía ser un matadero. Ese es el último lugar donde esperarías encontrar objetos como estos. Ahora creen tener una explicación. Hay un palacio imperial formal no muy lejos del sitio de la excavación, y parece que los ocupantes del palacio usaron esta parte de la ciudad como un vertedero sin decírselo a nadie. Los trabajadores del metro han estado excavando basura real. Tesoro en Creta Todos han oído la historia de la ciudad perdida de Atlantis, que se dice se hundió bajo las olas en tiempos antiguos para nunca ser vista de nuevo. La ciudad nunca ha sido encontrada a pesar de muchas afirmaciones en contrario. Una de las afirmaciones más recientes es que este enorme tesoro descubierto en un antiguo sitio de la era minoica en Creta está conectado a la leyenda. Los preciados artefactos fueron descubiertos en la pequeña isla de Crisi. Los arqueólogos dicen que las personas que vivieron aquí hace alrededor de 3.800 años eran tan sofisticadas que incluso construyeron tanques de piedra para cultivar especies marinas. También hay varios ejemplos de conchas de múrex utilizadas en la producción de un tinte púrpura asociado con la realeza en el mundo antiguo. Añadiendo a la impresión de que esta tierra alguna vez perteneció a una cultura avanzada y rica, es el descubrimiento de joyería de oro incluyendo cuentas, anillos y pulseras. En cuanto a la conexión con Atlantis, muchos historiadores modernos creen que la verdadera Atlantis fue Creta misma y que el relato de una poderosa ciudad estrellándose contra el mar es simplemente una metáfora para el colapso de la civilización minoica después de una enorme erupción volcánica. Grutas de Yungang No podemos hablar de ejemplos impresionantes de talla en piedra sin mencionar las Grutas de Yungang. Son un testimonio excepcional de la devoción de los budistas antiguos. Las encontrarás al pie de las montañas Wujoushan, no lejos de la ciudad de Datong, en China. El sitio consta de 45 cuevas separadas que contienen más de 50.000 estatuas de piedra que varían en altura desde unos pocos centímetros hasta una estatua de Buda que se eleva increíblemente a 18 metros de altura. Se tomó desde el año 460 hasta el año 525 para completar las grutas. En el núcleo de ellas están las ruinas de un antiguo castillo completo, con sus muros defensivos y una torre de señales. Se cree que se necesitó el trabajo de más de 40.000 personas para completar el proyecto, la mayoría de los cuales venían de Sri Lanka y pertenecían a la cultura toba. Reclutaron a otros 3.000 monjes budistas a lo largo de la Ruta de la Seda en su camino hacia China con el objetivo de convertir al budismo en la religión del Estado. Tuvieron éxito en su misión y las grutas que construyeron fueron reconocidas como un sitio de patrimonio mundial por la UNESCO en 2001. Secretos arquitectónicos Vamos hacia un pueblo misterioso que ha sido apodado los Maestros del Desierto. Estamos hablando del pueblo Jojocam que construyó enormes estructuras de Kalish y canales de irrigación en los desiertos de Arizona, en Estados Unidos, hace cientos de años. El sitio del siglo XIII se encuentra en el valle del río Gila y está dominado por las ruinas de la torre de vigilancia de cuatro pisos conocida como la Casa Grande. Tiene casi 12 metros de altura y está hecha de más de 3.000 toneladas de Kalish apiladas en capas. Las aberturas en sus muros desmoronados están diseñadas para alinearse con las posiciones del sol y la luna en momentos importantes del año. Las vigas de pino y enebro que una vez soportaron el techo provinieron de árboles importados de más de 30 kilómetros de distancia. ¿Por qué se utilizaron estos árboles en lugar de los árboles locales del desierto? Es desconocido. Tal vez tenían algo que ver con lo que sucedía dentro del edificio, pero lamentablemente no sabemos mucho sobre eso tampoco. Esa es la cosa más frustrante de la arqueología. A veces tienes que aceptar que nunca conocerás la historia completa. Templo Antiguo de Perú Hay muchos templos antiguos y maravillas que se pueden encontrar en Perú, pero este próximo descubrimiento está entre los más antiguos de ellos. Es el Templo de las Manos Cruzadas en Cotosh. Con una antigüedad de aproximadamente 4.000 años, este no es solo uno de los templos más antiguos de Perú, sino de todas las Américas. Podría haber sido obra de la cultura chavín, pero no todos están de acuerdo con esa evaluación porque se piensa que su cultura no emergió hasta unos 2.000 años después de que el templo fue construido. El templo es poco más que una ruina hoy en día, pero incluso en su estado de ruina, sus características más famosas son claramente visibles. Tallas de piedra de manos cruzadas aparecen repetidamente en las paredes restantes del templo y nadie sabe por qué. El símbolo presumiblemente tenía un significado específico para las personas que venían a este lugar a adorar, pero no sabemos a qué adoraban o por qué involucraba cruzar sus manos. Quizás esto era su equivalente de juntar las manos en oración. Esfera de Yurei El descubrimiento de un objeto inusual en las profundidades de los bosques de Myanmar ha sacudido al mundo arqueológico, bautizada como Esfera de Yurei. Esta colosal estructura de piedra, perfectamente esférica y adornada con inscripciones enigmáticas, desafía las explicaciones convencionales sobre las civilizaciones antiguas de la región. La esfera de Yurei, que mide aproximadamente 10 metros de diámetro, fue encontrada parcialmente enterrada bajo una capa de musgo y vegetación densa. Su superficie, aunque desgastada por el tiempo, exhibe patrones geométricos y símbolos que recuerdan a un lenguaje perdido, diferente a cualquier otro ya catalogado. Las líneas finamente talladas parecen narrar historias olvidadas, tal vez de una cultura avanzada que floreció antes de la historia escrita. Algunas de las marcas parecen indicar un conocimiento astronómico detallado, lo que sugiere que el objeto podría haber servido como un tipo de observatorio o herramienta de cálculo para eventos celestiales. Aún más intrigante es el material de la esfera de Yurei. Aunque parece estar hecha de una roca común, los análisis iniciales revelaron una composición mineral desconocida, lo que sugiere que la piedra podría haber sido alterada por algún proceso tecnológico, más allá de las capacidades de las civilizaciones conocidas en ese momento. Las pruebas de datación indican que la estructura tiene al menos 12.000 años, remontándose a una era en la que se creía que los humanos vivían solo en sociedades tribales. El descubrimiento ha arrojado luz sobre la posibilidad de que existan otras estructuras similares, escondidas en los vastos bosques de Myanmar, esperando ser descubiertas. Equipos de arqueólogos e historiadores ya se están movilizando para explorar la región, con la esperanza de desentrañar los misterios que la esfera de Yurei esconde. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas, forzando una reevaluación de nuestras nociones sobre la antigüedad y los avances tecnológicos de las civilizaciones perdidas. Nos encantaría conocer su opinión sobre este misterioso tema, así que háganosla llegar en los comentarios. Crucifixión en la Antigua Bretaña Asociamos la crucifixión con los antiguos romanos y, más específicamente, con el destino de Jesucristo. Es más difícil imaginar crucifixiones llevadas a cabo en las Islas Británicas, pero en diciembre de 2021, arqueólogos en Cambridgeshire, en Inglaterra, descubrieron la primera evidencia física directa del método de ejecución ocurriendo allí. En un sitio destinado para un nuevo desarrollo habitacional, el equipo encontró un esqueleto de 1,900 años de antigüedad con un clavo atravesado en su hueso del talón. El esqueleto es el de un hombre de entre 25 y 35 años que fue encontrado enterrado con los brazos cruzados sobre su pecho. Descubrimientos como este son raros porque las víctimas de la crucifixión raramente recibían entierros apropiados. Este ejemplo particular es aún más raro porque, contrariamente a lo que muchas personas creen, la crucifixión solía llevarse a cabo utilizando cuerdas en lugar de clavos porque era más fácil. De hecho, es tan raro que este es el primer registro de evidencia concreta de crucifixión en el norte de Europa y solo el cuarto en todo el mundo. Se piensa que los romanos usaban la crucifixión como método de ejecución solo para esclavos, rebeldes antiromanos y aquellos de las clases bajas durante su ocupación de Bretaña. Por lo tanto, es justo asumir que este hombre desafortunado provino de uno de esos grupos. Aretes enigmáticos Continuemos con una hermosa pieza de joyería, específicamente un arete del siglo XI. Fue descubierto por un detectorista de metales aficionado trabajando en un campo en el oeste de Jutlandia en diciembre de 2021 y se cree que es el primer descubrimiento de su tipo en Escandinavia. Es un arete de esmalte dorado y es uno de solo 12 que se han encontrado en el mundo. El arete tiene la forma de un creciente respaldado por una placa de oro y luego enmarcado en más oro alrededor del esmalte púrpura, verde y azul. Un hilo de oro ha sido utilizado en el esmalte para crear el contorno de dos pájaros al lado de un árbol. Es probable que el árbol sea el árbol de la vida metafórico en la mitología nórdica, pero esta no es una pieza nórdica. Es más probable que haya sido hecha en Egipto y llegó a Jutlandia Occidental a través del comercio o el saqueo. La explicación del saqueo es menos probable debido a que no hay asentamientos vikingos conocidos en esta parte de Escandinavia, pero la idea de que alguien aquí comerciara por ella es igualmente improbable. Los historiadores están bastante seguros de que un arete de esta calidad solo podría haber pertenecido a alguien con sangre real. Estela funeraria de la antigua Atenas Arqueólogos alemanes dedicaron una buena parte del año 2014 excavando en un sitio llamado Kerameikos en Atenas en Grecia y fueron recompensados por sus esfuerzos con el descubrimiento de un fragmento de una estela funeraria de la Era Clásica. El descubrimiento se hizo no muy lejos de una sección del parque arqueológico conocida como la Puerta Sagrada, sugiriendo que este era un entierro muy importante. Como queda poco más que un pequeño fragmento de la estela, es difícil comprender su significado completo, pero hay suficiente información restante para determinar que pertenecía a un grupo familiar. También hay un dibujo tallado en el fragmento que representa a una mujer sentada junto a una joven y un hombre barbudo. Lo más probable es que sea una representación de la familia. Los expertos piensan que había al menos otras dos o tres personas en las piezas faltantes de la estela. Un nombre está grabado debajo del dibujo. Basado en el estilo del arte y la evidencia arqueológica en el sitio, es posible estimar que el monumento fue construido hace alrededor de 2.400 años. Probablemente era parte de la necrópolis frente a la Puerta Sagrada, pero algunos años más tarde fue removido y utilizado como material de construcción para algo más. Lengua de oro del Antiguo Egipto Si alguien tiene el don de la palabra, es decir, que es un orador dotado y persuasivo, podríamos decir que tiene una lengua de plata. Aparentemente, los antiguos egipcios a veces llevaban esa metáfora más allá y la hacían literal. En diciembre de 2021, un trío de momias egipcias con lenguas de oro fueron descubiertas dentro de una tumba grecorromana en Oxirinchus en Egipto. La tumba de piedra caliza había permanecido intacta desde la época de la Dinastía XXVI hace 2.500 años. Dos de las momias son poco más que esqueletos, pero la tercera está en tan buenas condiciones que aún tiene cabello y todos sus tejidos blandos adjuntos. En los tres casos, hay una hoja de oro en forma de lengua donde debería estar la lengua. Los egipcios creían que los muertos necesitaban poder negociar su camino hacia el más allá después de fallecer, por lo que tendrían que ser capaces de hablar fluida y persuasivamente. Quizás esta extraña práctica de entierro era una forma de ayudar a asegurar que sus seres queridos muertos pudieran hacerlo. Un entierro similar fue encontrado en otro lugar de Egipto en febrero de 2021, pero más allá de eso, es un descubrimiento muy raro y no estamos totalmente seguros de su significado. Acueducto romano inacabado Los antiguos romanos eran constructores de acueductos extremadamente competentes, pero no todos los acueductos que comenzaron a construir se terminaron. Aquí hay uno que nunca llegaron a completar. Está en Armenia y fue descubierto en noviembre de 2021. Además de estar incompleto, la estructura es notable porque es el acueducto más oriental de todo el antiguo imperio romano. Lo que queda de él, o más bien lo que se construyó de él, fue descubierto durante trabajos de excavación en un sitio helenístico conocido como Artaxata. Los arqueólogos en la escena dicen que se trabajó en el puente del acueducto entre los años 114 y 117, pero no pueden decir por qué los romanos no lo terminaron. Lo que sí saben es que la antigua ciudad de Artaxata estaba programada para convertirse en la capital de la provincia romana en Armenia, pero ese plan nunca se materializó. Hacer de Armenia una provincia romana fue el plan del emperador Trajano y él murió en el año 117. Su sucesor, Adriano, estaba mucho menos interesado en Armenia y renunció a la idea de una provincia. Al hacerlo, parece que hizo que su pueblo renunciara a la idea del acueducto. Colgante de marfil eurasiático antiguo Hubo un gran avance arqueológico en Polonia en noviembre de 2021, cuando los arqueólogos descubrieron lo que se cree que es la pieza de joyería decorada por humanos más antigua jamás encontrada en Eurasia. Es un colgante de marfil y los expertos creen que tiene alrededor de 41.500 años de antigüedad. El artefacto está hecho de colmillo de mamut y está cubierto de marcas de perforación hechas deliberadamente. La joya antigua fue descubierta rota en dos piezas, cuando los arqueólogos excavaron un sitio en lo profundo de la cueva Stagnia en Polonia. Los expertos señalan que las 50 marcas de perforación en la superficie del colgante están dispuestas en una curva en bucle. No estamos seguros de si el patrón tiene algún significado, pero han especulado que los agujeros podrían estar relacionados con los ciclos del sol o la luna. Alternativamente, quizás cada agujero registra una cacería de animales exitosa. La pieza proviene de un tiempo en que los humanos modernos comenzaban a adornar sus cuerpos con joyería. Los científicos e historiadores siempre se han preguntado por qué nuestros ancestros decidieron espontáneamente comenzar a hacer esto. Y, aunque este descubrimiento no responde a esa pregunta, nos acerca un poco más a los orígenes del comportamiento. A continuación, nos dirigimos al sur de México, donde recientemente se encontró una canoa maya de mil años de antigüedad en un cenote de Yucatán en San Andrés. El hecho de que el bote haya pasado los últimos mil años sumergido en una piscina de agua dulce ha preservado su estructura de madera casi perfectamente. El descubrimiento ocurrió no muy lejos de la legendaria ciudad en ruinas de Chichén Itzá, por lo que es probablemente justo asumir que la canoa perteneció a uno de los residentes de la ciudad. Con un metro cincuenta de largo, probablemente fue diseñada para llevar a dos o posiblemente tres personas al mismo tiempo, quizás era una canoa familiar. Fragmentos de barcos como este de la misma era han sido encontrados antes en Belice, Guatemala y Quintana Roo, pero esta es la primera vez que uno ha sido descubierto aún completamente intacto. Este hallazgo llega mientras los arqueólogos excavan apresuradamente a través de una área de México que ha sido señalada para un nuevo proyecto de tren rápido interurbano. El proyecto no está exento de controversias, ya que implica construir sobre o destruir tierras que alguna vez pertenecieron a los mayas, pero a corto plazo ha causado un aluvión de descubrimientos mientras los arqueólogos toman lo que pueden mientras todavía tienen tiempo. Orígenes del textil antiguo El arte de hacer ropa es uno de los más antiguos en la historia humana, pero tuvo que comenzar en algún lugar. Quizás podamos obtener una idea de sus orígenes al revisar este descubrimiento de septiembre de 2021 de Satal Oyuk en Turquía. Los arqueólogos ya saben que esta es una parte inusual del mundo porque hasta 10.000 personas vivieron aquí juntas hace 9.000 años. Establecerse permanentemente no era un comportamiento estándar durante ese punto en la Edad de Piedra, pero estas personas lo hicieron y al hacerlo crearon el asentamiento conocido más grande de la era neolítica. También dejaron atrás algunos restos de textiles y telas para que los encontráramos. El más controvertido de ellos fue descubierto en 1962. Es un pequeño pedazo de tela que algunos expertos han sugerido que podría estar hecho de lana o lino. De hecho, a partir de septiembre de 2021, sabemos que está hecho de fibras de bastón. Como tal, es la tela tejida más antigua preservada en el mundo. Hemos creído durante mucho tiempo que cuando nuestros antepasados comenzaron a hacer ropa en lugar de llevar pieles de animales, usaron el lino como su material por defecto. Basándonos en la edad de esta tela, que fue creada al menos hace 8.500 años, ahora parece que las primeras ropas hechas por humanos pueden haber sido hechas de bastón. Espada de los Cruzados Shlomi Katsin es un buzo israelí, pero en septiembre de 2021, accidentalmente se convirtió en un arqueólogo marino. Shlomi se sumergió en el mar cerca de Haifa, en Israel, con la esperanza de avistar algunos peces tropicales, pero algo mucho más grande captó su atención. Arrastró su hallazgo misterioso de vuelta a la superficie, lo cual no fue fácil dado su tamaño y peso, y se sorprendió al ver que había encontrado una espada de aspecto antiguo. Los arqueólogos profesionales identificaron rápidamente el afortunado hallazgo de Shlomi. Esta espada tiene alrededor de 900 años y alguna vez perteneció a un caballero cruzado. Para ser más específicos, probablemente perteneció a un caballero cruzado, que estaba estacionado en la Ciudadela de los Cruzados en Atlit, no lejos de Haifa. La espada de los Cruzados parece más grande de lo que es debido a la gruesa capa de barro, limo y vida marina que ha adquirido durante sus muchos siglos bajo el agua, pero incluso si todo eso se limpiara, todavía mediría un metro cincuenta de largo. Entre eso y el hecho de que la hoja está hecha de hierro, es una maravilla que alguien haya podido levantarla en absoluto. Se cree que la espada está completamente intacta debajo de la capa crujiente y fue enviada a profesionales para su restauración poco después de ser descubierta. Mosaico majestuoso de Jericó La ciudad palestina de Jericó es el asentamiento continuamente ocupado más antiguo del mundo. Es un lugar de maravilla antigua y también es donde encontrarás uno de los mosaicos de piso más grandes del mundo. El mosaico está dentro del Palacio de Hisham y en octubre de 2021 fue revelado nuevamente al público después de años de trabajos de reparación y restauración. El mosaico parece casi como una enorme alfombra que cubre un área de poco menos de 800 metros cuadrados y contiene más de 5 millones de piezas individuales de piedra. Fue creado por primera vez durante el siglo VIII. Hay innumerables imágenes diferentes dentro de la obra de arte, incluyendo leones atacando ciervos como un símbolo de guerra y dos gacelas simbolizando la paz. Todas las piedras utilizadas en el mosaico fueron obtenidas localmente en Palestina. El antiguo palacio fue completamente olvidado en Jericó hasta que los arqueólogos lo redescubrieron a finales del siglo XIX e incluso entonces se tardó hasta la década de 1930 para despejar suficiente polvo y escombros para revelar el suelo estampado. El proyecto de restauración, que se entiende que fue financiado por bienhechores japoneses, costó alrededor de 12 millones de dólares. Esquís antiguos noruegos Noruega es un lugar excelente para esquiar. Gente de todo el mundo visita el país por esa misma razón, pero los locales han estado esquiando por más de mil años. Sabemos eso gracias al descubrimiento de un esquí de madera de 1,300 años de antigüedad en el hielo noruego en julio de 2021. Parece ser el esquí compañero de otro que fue encontrado no muy lejos de aquí en 2014. Está hecho de la misma madera y parece haber sido cortado al mismo tiempo, por lo que es razonable asumir que son un par. Ahora automáticamente se convierten en el par de esquís más antiguo conocido en la historia del mundo. El hielo ha hecho un trabajo tan bueno, preservando los esquís que todavía tienen sus ataduras de pie originales, hechas de correas de cuero y tapones de madera. El agarre del pie del esquí descubierto más recientemente muestra signos de haber sido reparado varias veces por su dueño, lo que nos hace preguntarnos por qué fue abandonado en el hielo. No estaba roto y claramente había sido una posesión muy útil durante mucho tiempo. Esta parte de Noruega habría sido buena para la caza de renos hace 1.300 años, por lo que eso podría explicar por qué el dueño de los esquís estaba aquí, pero no por qué aparentemente se fue sin su calzado. Dieta de la edad del hierro La arqueología puede parecer un trabajo glamuroso cuando estás irrumpiendo en una tumba llena de tesoros, pero no tanto cuando estás examinando heces humanas antiguas. Sin embargo, alguien tiene que hacer el trabajo sucio y en octubre de 2021, un equipo de científicos ayudó a los arqueólogos a desvelar los secretos de un bloque de 2.700 años de antigüedad de desechos humanos que se encontró en la mina de Hallstatt, ubicada en los Alpes austriacos. El objetivo era descubrir más sobre la dieta de las personas que trabajaban en las minas durante la edad del hierro y tuvieron éxito en ese aspecto. El veredicto es que los trabajadores comían mucho queso azul y bebían mucha cerveza. La presencia de tanta cerveza fue una gran sorpresa para los expertos, quienes anteriormente pensaban que hacer cerveza a través de procesos de fermentación deliberados estaba más allá del conocimiento de cualquier persona que viviera en Austria en ese momento. Aparte de todo ese queso y cerveza, las heces contenían proteínas de carne, frijoles, cereales y fruta. En general, suena como una dieta equilibrada y saludable y no nos sorprende que los trabajadores quisieran una cerveza después de un duro día de minería. Eso es todo por hoy. ¿Cuál fue tu momento favorito? Comenta, dale like, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!